RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. En los controles, Rafael Galeano, a don Pedro Valdés, aquí en el set, igualmente a Jairo Antonio Rivas, a quien le decimos buenos días, Jairo, ¿cómo amanece? Buen día Luis Rafael, para ustedes los compañeros y los televidentes que llegan a esta emisión de noticias arrancando semana, después de la ausencia por nuestro viaje hacia el Darien Chocuano, aquí estamos de regreso para toda la información. Sí señor, todo lo que ha sucedido el fin de semana y terminando esta importante reunión que se desarrolló en el municipio de Acandí, en su corregimiento Capurganá. Don Pedro Valdés, ¿a usted cómo me le ha acabado de ir el fin de semana? Bastante bien, sí señor, saludarle a don Jairo Antonio, a la gente que nos vea a través de las redes sociales, a través de los teleoperadores y como siempre saludar a la gente de Ismina, que nos vea a través de AproSAR en su canal nuevo, señor. Sí señores, sí señores, les contaremos hombre que arrancamos con información precisamente de lo que ha sido esta última reunión PDET en Acandí, en Capurganá, porque a raíz de todo lo que ha sucedido, había un decreto de la alcaldía, de la administración municipal, que al parecer fue variada últimamente, ¿no? Sí, hay una información que da cuenta que un decreto de la alcaldía de Acandí que daba cuenta de 200 migrantes por día a su paso por ese territorio, parece que se ha modificado, se ha establecido una nueva ruta, que deberíamos tener claro de qué se trata, para contextualizar a las personas, a la gente que nos está viendo, de cuál es el panorama que se viene ahora para los migrantes. Jairo, lo cierto es que conociendo ya en terreno lo que viene sucediendo con los migrantes, lo que pudimos palpar, y conociendo la reunión que ha habido entre las cancilleres de Panamá y Colombia, uno pensaría que, bueno, como que si se estuviera en contravía, o no sé, en qué se está pensando desde la Cancillería, con los anuncios que ha hecho la señora Marta Lucía Ramírez. A ver, anuncios que de fondo aún no resuelven nada, pero esta semana hay otra reunión en Carepa, señor. En Carepa se van a encontrar las delegaciones de Panamá, y Panamá y Colombia se van a encontrar nuevamente esta semana en el municipio antioqueño de Carepa, para seguir analizando, para seguir tratando estos temas. Sí, señor. Pero mire, mientras por un lado, y lo que hemos dicho en el tema de Necoclí, se reconoce que los migrantes, que hay que organizarlos, inclusive se dispuso de un puerto para ellos, cuando se trata del Chocó, cuando se trata de Capurganá, entonces nos hablan de los coyotes, nos hablan de sanciones, entonces ahí es cuando yo digo, uno no entiende la posición del gobierno nacional a través de la Cancillería. Yo quisiera pensar que independiente de donde se haga la reunión, si es en Capurganá, si es en Necoclí o si es en Carepa, apunta a lo mismo, ¿no? A solucionar el problema de fondo, que abarca Antioque y que también abarca Chocó. Así es que esperemos los resultados de qué se deriva de esta reunión, que a diferencia de la que se cumplió en Capurganá, donde estuvieron los defensores del pueblo de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica y de Panamá, estos son para alertas, digamos, alertas tempranas, para pegar el grito en el cielo, si se quiere, pero ya con donde está la Vicepresidenta, que es a la vez Canciller de Colombia, con su homóloga de Panamá, pues uno esperaría que allí salgan resultados tangibles, porque estos sí tienen diente, estos sí pueden tomar decisiones, a diferencia de los señores defensores del pueblo, así es que esperemos los resultados que arroja, las críticas a la postura del gobierno ya están hechas, se conocen y están sustentadas, démosle la oportunidad que de estas reuniones hagan algún tipo de anuncio también, dijo FED, para saber a qué atenernos. Sí, señor, mientras tanto, hemos conocido historias que lamentar, historias que sacan lágrimas. Sí, hay una que es muy diciente, la vamos a ofrecer a ustedes, es una cubana que está con su hijo, digamos, entre comillas, varada allí en Capurganá, con varios intentos de cruzar el tapón del Darián, por su obesidad, por sus problemas de salud, porque estuvo a punto de morirse en ese recorrido de dos días y medio, y que les tocó devolverse, están a la expectativa de poderlo intentar en cuanto a otro momento. Sí, señor, mire, yo a usted hace cuánto lo conozco, 30 años, 30 años exactamente. Sí, yo perdí la cuenta. Muchos, yo no la pierdo, señor, muchos momentos nos ha tocado pasar y vivir. Primer vez que le veo rodar un pedazo de lágrima a usted. No, es que es como de verdad, Luis Rafael, la historia es, toca corazones, indudablemente, y los televidentes se van a dar cuenta, no es fácil usted intentar tantas veces cruzar el terrible tapón del Darián, el temible tapón del Darián, el cementerio que se está convirtiendo hoy en el tapón del Darián, intentarlo tantas veces y como conclusión es, lo voy a hacer tantas veces sea necesaria porque a Cuba no regreso, se prefiere pegarme un tiro a volver a Cuba, eso tiene que ser una situación muy dramática la que está viviendo esta señora y su hijo. Sí, señor, vamos a ver, tenemos esa historia, hombre, que seguramente también a muchos de nuestros televidentes le va a arrancar tristezas. Sí, sin lugar a dudas. Hablaremos también y hablamos de las conclusiones de este encuentro de municipios PEDE. A ver, conclusiones que pasan, perdón, Luis Rafael, conclusiones que pasan porque la reunión básicamente lo que buscaba era acomodar cosas que estaban con algún tipo de dudas, los alcaldes pudieron expresarlas, hubo mesas de trabajo en las cuales se absolvieron esas dudas y se vinieron casi todos ellos conformes, contentos con lo que pasó. Esto no era propiamente una reunión para repartir plata, no, no era para evaluar cosas y lo han hecho de la mejor manera, pero también se aprovechó el momento para la entrega de una placa huella de casi un kilómetro. Bueno, en Acandí, en Cabecera Municipal, salida para Batatillas, exactamente, donde se entregó este casi kilómetro de Placaboya. Y en ese orden de ideas están pendientes y allá se conoció la entrega de otras obras en otros municipios, como por ejemplo la vía que comunica a Cabecera Municipal con Doto, con Opogodó. La próxima concluir y hará entrega en próxima semana. Igualmente en la entrega de este kilómetro, Jairo, televidentes, escuchamos al gobernador hablar del hospital de Acandí. ¿Ha dado fecha ya? El gobernador justamente en el acto de entrega de la placa huella ha dicho que en dos meses, dos meses, a reiterar el gobernador, se deberá entregar el hospital o terminar el hospital de Acandí, que es, quizás se convertirá una vez con Juya como el segundo hospital más grande del departamento del Chocó. Hemos podido observar a través de unas imágenes también y es un hospital que vale la pena. Lo hemos recorrido con don Pedro Valdés, lo hemos recorrido ese hospital, allí hicimos en un día anterior un reporte muy incompleto y sin lugar a dudas, que es después del San Francisco, creería yo, en cuanto a obras construidas, en cuanto a dimensiones, el segundo más grande del Chocó. Esperemos que sea también el complemento, porque no es solamente la construcción del hospital de Jairo y televidentes, sino que sea bien dotado y que se ponga también gente, funcionarios que estén al frente de este hospital. Mire, no les va a quedar fácil, es un hospital muy grande, no sé, para la zona. El reto es mantenerlo, el reto es que esta hora, la vuelta de un tiempo, no se les deteriore, no se les convierta a lo que debería ser una solución, no se les termine convirtiendo en un problema. Y lo digo porque saben cómo manejamos las cosas en el Chocó, pedimos muchas veces las obras y a la hora de mantenerlas se nos convierte en un problema. Sí, señor. Les contaremos también de situaciones que han ocurrido en el municipio de Bahía Solano. ¿Qué pasó por Bahía? Ya le voy a contar qué pasó por Bahía, señor. De otra cosa está en la fiesta en Bahía, ¿no? Sí, ¿por qué ha disimulado? Un decreto que no. Exactamente, pero se ven algunas actividades como que estudiase en el festival, señor. Es complicado, no crea, no crea. Los alcaldes podrán sacar las normas, pero a la hora de hacerlas cumplir es muy complicado porque la gente dirá, bueno, aquí llega turista, de todo lado, está abierto el comercio y presencialidad en la educación, están abiertos los negocios, es de diversión. Entonces la gente dirá, ¿cuál es la diferencia entre eso y que hagamos fiesta? Hay platica para comprar. Yo no sé, es que me parece que todo es un enredo, estas medidas que se han tomado, todo es un enredo. Si todo está aperturado, vuelvo y repito, la gente preguntará, ¿y por qué no podemos hacer fiesta? Complicado usted, más igual. Complicado. Mire, cuando le estaba hablando de Bahía Solano, le estaba, le estoy hablando del arranque de la fundición de la primera placa de la pavimentación en este municipio, el miembros anterior. Esa es muy buena noticia porque venían críticas ya preocupantes del contrato para pavimentar algunas vías de Ciudad Mutis y ya se arrancó con la primera y esto da un parte de tranquilidad en la medida en que se mantenga el ritmo de fundición de placa, porque si tiran esta y se frena otra vez el proceso, van a aumentar las críticas, así es que aspiramos que sostenga este ritmo en el tiempo. Y que harán que también pronto lo del Valle, que ya llegó maquinaria. Sí, ya hay maquinaria, sí señor, ya está la maquinaria en Bahía Solano. Sí, señores, hay un montón de temas también que han sucedido. Pero aquí no ha pasado nada, señor. ¿Quién quitó? Eso le iba a preguntar. Sí, sí. Mire, un día estos nos levantaremos y aquí no va a haber nadie. Yo creo que cantidad de gente que conoce uno cada día, que le toca irse, 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 y pareciera que en Quildó no está pasando nada, señor. ¿Y quién se encarga de ese estudio? ¿Quién lleva esa estadística? Para que nadie, ¿no? No, nadie, nadie. Eso se conoce por referencias, porque usted le dijo a alguien que conocía a la señora que se fue, porque... ¿Porque el paciente no lo vio más? Exactamente. Muy compleja la situación. Y todo por las amenazas, ¿no? Sí, amenaza a gente que no es de aquí y está saliendo con toda la familia, señor. Sí, hombre. ¿Saben dónde se mide también este fenómeno? Y sería bueno tenerlo en cuenta en el retiro de niños de los planteles educativos. Niños y jóvenes. Claro, se van los padres y tienen que llevar sus hijos. Se van. Es deserción de todo. De todo, absolutamente de todo. Negocios cerrados. Sí, señor. Muchos negocios cerrados. Ya lo decía aquí la presidenta de la Cámara de Comercio. Sería un tema para un buen debate, ¿saben? Un buen programa. La pregunta es, ¿con quiénes se haría? Porque aquí hasta para eso ya se está convirtiendo en un problema que ciertos temas nadie los quiere tocar. Entonces, a la hora de abordar esto va a ser complicado. Lo cierto es que estamos viviendo una situación bastante complicada y delicada aquí en Quibdó. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. Me dijeron que, no sé que tenga desierto, no, usted que va más a la zona que yo ahora. Mire cómo se invirtieron los papeles. ¿Que el imperio lo cerraron? Se me ha contado. Que no es que está cerrado como tal el negocio, hermano. ¿Qué es eso? Como tal. Yo creo que el imperio va a quedar en la carrera quinta, entre calle 22 y 21. Me dijeron que la decisión habría sido cerrarlo ante la presión que hay sobre él, las dificultades. ¿Quién se hospeda en un negocio que cada tanto tiempo lo está investigando con disparos? Es complicado, es difícil. Así es que le dicen que aquí hay otros que han tomado ya medidas de reforzar la seguridad. O sea que esto aquí se va, se va cada día, digamos, elevando el nivel de tensión, de preocupación. Y de eso va a llegar a otro tipo de respuesta, imparagitablemente. No todo el mundo huye. Claro. No todo el mundo huye. Hay gente que enfrenta cosas. Ahora quiero que se defiendan. Exactamente. Exactamente. Hay gente que le gusta enfrentar, ¿oyó? Y yo lo que veo es que no hay un plan real para el tema, más allá de lo que plantea el comandante policía, de un tema con componente social que es a largo plazo, lo defiende a largo plazo, pero en el corto y mediano plazo, ¿quién nos devuelve un poco de tranquilidad? Es que, mire, lo hemos dicho aquí, nadie dice absolutamente nada, sobre todo las autoridades administrativas. Usted viene de unas imágenes, no, ese tema no lo todo, no. Por eso le digo, a la hora de hacer un balance de todo lo que planteaba ahora Pedro, el problema es con quién lo hacemos. ¿Quién le da la cara para hablar de estos temas? ¿Quién analiza el tema del comercio? ¿Quién sale y dice, sí hombre, hemos tenido en el último tiempo tantos niños que han retirado los planteles educativos de Quibdó? ¿Quién nos va a decir las familias que han tenido que salir? ¿Quién lleva eso? ¿Quién habla de esas cosas? Porque empezando que no hay un personero hoy que aparezca, el personero como humano que es, yo imagino que algo le pasó también en su momento y tendrá miedo como nos da miedo a todos. Sí, porque se ha silenciado totalmente. Totalmente, sí. El personero no dice nada, ni siquiera dice esta boca es mía. Hoy existe personería, pero parece que no hubiera personero. Es como la conclusión que uno puede sacar. Miren, por ejemplo, mientras tanto la policía en sus boletines de prensa nos dice, por ejemplo, nos habla de menores de edad que han sido aprendidos por terrorismo y por hurto. Imagínese usted. ¿Menores de edad capturados por terrorismo y qué? Sí, señor. ¿Hurto y hurto? ¿Vieron las imágenes, al parecer, del traslado de unos capturados? Sí, sí, vi. Alcanzó a ver algo. ¿Eso estaba en la cárcel? Más no oficial. Parece que hubo traslado, ¿no? Al parecer, sí, señor. Fue indicada que estarían trasladando reclusos de la mayanza. Entonces, según la información extraoficial, porque oficialmente nadie dice nada, esta persona sería, de algún nivel, en estas organizaciones, a la margen de la ley, que habrían sido trasladados a otras cárceles, a la de Boyacá, por el tema del incremento de las extorsiones y de la presión que hay en ciertos sectores de la ciudad, y se creería que con estos traslados en algo se podría paliar un poco el miedo que tiene la gente. Eso es lo que se ha conocido, porque oficialmente tampoco nadie dice nada. Entonces, la estrategia son los traslados. Sí, porque de pronto han comprobado que desde las cárceles estas personas podrían seguir siendo tan jefes o líderes como en la calle, o sea que, no sé. De pronto, en otras cárceles hay más control que la de aquí. Mire, recordemos también que hubo visitas de la ministra de Cultura aquí a Quibdó el jueves y viernes anterior. Ah, estoy viendo como el mural, ¿no? El famoso mural que vino a descubrir la señora ministra. Al parecer hubo anuncios aquí también importantes con su presencia en la ciudad de Quibdó. Y hay un abogado chocuano, hombre, Arnedo Mendoza, que es el nuevo director territorial de Antioquia, Chocó, de la Agencia de Desarrollo Mural. Sí. De Desarrollo Rural, ¿no? Mural. Ese se quedó con el mural usted. Ese es dependiente de qué? Ese es... ¿Quién doceño del hombre? ¿Quién doceño, sí? Popular Leo. ¿Hm? Popular Leo, un hombre joven. En esa Agencia de Desarrollo Rural, si no estoy mal, ¿no fue que estuvo la exdiputada...? No. ¿No es en esa? No, eso es para la mujer rural. Para la mujer rural. Ahí es una mujer. Usted es un varón. Así es que no. En otro orden de información, mientras ampliamos esa del nombramiento, desde aquí nuestro saludo a la familia Arce, hombre. Ah, sí, sí, el fallecimiento del profesor Popular. Coco Arce, ¿no? Sí, señor. Un educador de toda la vida, trabajó mucho tiempo en el integrado, como profesor de idiomas, árbitro destacadísimo aquí en su momento, padre del Quinarce, dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, falleció el fin de semana en la ciudad de Cali. Así es que, para toda la familia del profe Garce, nuestra mamá sentida voz de condolencia, nuestro abrazo solidario. Mire, el sábado anterior también, se dio apertura el torneo, la Copa Faraón, en Cértegui. Copa Faraón en Cértegui, también un torneo que cobija 30 barrios, en Quibdó, o sea, que la actividad deportiva va, digamos, despertando poco a poco esa actividad que estuvo paralizada durante año y medio, ahora tiene otra vez posibilidades de desarrollarse, y nos alegra por la juventud, porque quisiéramos que esto fuera permanente, esto es torneo. Mire, escuche estas dos noticias, y ustedes me dirán qué piensan. La ministra de Cultura anunció en Quibdó la apertura de licitación para la construcción de las bibliotecas de los municipios de Tado y Atrato. Y, por otro lado, vemos esta otra noticia que dice que la Administración Municipal de Tado, en cabeza de la doctora Yosira Lozano Mosquera, anuncian la construcción de la Biblioteca Pública Municipal de Tado. La ministra anuncia apertura de licitación, ¿no? Sí. Y la alcaldesa anuncia construcción. Sí, señor. Ya. ¿Quién pone la plata? Sí, la anuncia la ministra. Claro, la plata viene por Bogotá. Es que recuerde usted que aquí se han estado inaugurando bibliotecas en el departamento del Chocó. Si no estoy mal, en Condoto inauguraron una en la última visita del ministro de Cultura. Creo que en otros lados también. Lo que pasa es que los alcaldes, claro, la alcaldesa, me imagino yo, en el afán de hacer anuncios de horas importantes, ha obviado de pronto meter al ministerio en... ¿Está acabada su gestión, señor? Sí, en su anuncio, exactamente. Sí, porque entre otras cosas, es la primera noticia que tenemos después de la posesión de la alcaldesa de Tadó. No conocíamos absolutamente nada. La otra noticia es que bajó el día que usted viajaba también. Muy elegante la alcaldesa, entre otras cosas. Sí, señor. Para eso es la administración, para que nos la representen bien. Ah, yo pensé que era para estar elegante. Viajaba el alcalde de Cerca y también. Muy elegante también el hombre. Sí, señor. Así debe ser. Sí. Así debe ser. Los alcaldes no han presentado y han puesto, me parece que eso está bien. Sí, porque da tristeza cuando usted ve a unos alcaldes, ese hombre, de nuestro departamento, en reuniones del orden nacional, por decirlo así, entre comillas, mal trajeados. Esa era... Hay que presentar bien a su municipio. Esa era en otros tiempos, son nuestros alcaldes de ahora. Se presentan bien. Modernos, a la moda. Señores, 7 de la mañana, 25 minutos. Para la maestra un botón, lo tiene aquí vecino. Sí. Siempre ha sido así. Distinto es que hay unos que no cambiaron su estilo y... Me parece que le sienta bien también mantener ese estilo que han traído toda la vida. Te puedo dar un ejemplo aquí, pero me lo voy a reservar. A mí me gusta el estilo del hombre. Natural. Señores, 7 de la mañana, 25 minutos, algo más antes de irnos a este primer corte. Estamos esperando al gobernador. Sí. Estamos esperando al gobernador. Ha hecho el compromiso de venir esta mañana aquí. Ha dicho que viene a que le pregunten absolutamente de todo lo que al periodismo... Dijo que aceptaba toda la pregunta. Y si hay llamadas de la gente, también la respondo. Viene con todo si es que llega el hombre. Sí. Mire, antes de que nos vamos a este primer bloque, recuerden que este viernes es la primera elección en la Universidad Tecnológica del Chocó para escoger a los... Viernes 13. Viernes 13. Los estudiantes van a las urnas, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Cuando se vaya decantando el tema de las elecciones en la Universidad, vamos a viendo hacia dónde apunta también todo esto. Sí. Mire, ahí, por el tema de la Universidad, ya hay algún tipo de quejas también. El señor... Hubo por Capurgana, con la candidata a Yeulí, José David, ¿se llamó? ¿Qué era el candidato? Que se unió a Yeulí. Que se unió a Yeulí, sí señor. Ha dicho que, con anticipación, ha hecho conocer su renuncia. Y la intención de no aparecer en el tarjetón, le han dicho que se le acepta la renuncia. Pero aparecerá. Pero va en el tarjetón, señor. Y esa afán que va en el tarjetón, ¿no? Ya imprimieron. Ya se mandaron a hacer un tarjetón. Para que todo es virtual, que es digital. No pueden darle a eliminar. Claro, hombre. Y listo. Por lo único, ¿por qué el afán de mantenerlo? Ha dicho él que es el tema distracción, señor. Para que la gente... Voten algunos por él y de resto a la... Exactamente. ¿Los están apoyando? Exactamente. Ah, caray. Está buena la cosa. Eso ha dicho textualmente, señor. Se ve y se oye de todo en estas elecciones de universidad, ¿no? Le toca moverse a sus candidatos, ¿no? Sí. Andaban por Capurganay, llegaran allá. La gente que fuera a una... Llegar allá, cuesta. Buena comitiva. Bueno, eso es la gobernación, les dije. Buena comitiva. No, hay unos que van con más gente, ¿no? Sí. Y a esa zona, muchas más, ¿cuántos eran de la comitiva? Creo que alcancé a contar como unos siete, más o menos. ¿Sí? Sí, señor. No, ¿será? Hay gente que estaba en la zona, hombre. Y se reunió. Claro, hay gente que estaba en la zona. Vamos a ver siete personas de Quibdoa, Capurganá, vale, yo. A no ser que se vayan por aquí un poquito más barato, pero igual. Pero si no hace con el recorrido, el avión y cosas, alto el costo. Sí, señores. ¿Algo? No, vamos a la pausa. Bueno, me llega una información que dice, buenos días, viajeros y transportadores que transitan por la vía Tajo Pereira. Esta se encuentra bloqueada por los indígenas en el corregimiento del Tabor. Ahora, aún siendo el presente incumplimiento de pago a los docentes, se esperan las acciones urgentes de la Gobernación del Chocó, Secretaría de Educación, y las demás entidades competentes para el restablecimiento del tránsito en esta importante vía nacional. Un buen tema, que el patrón ya no va a dar. Estaría respaldada esta información por Gilmar Moreno, Agua Limpia, que es el coordinador municipal de gestión de riesgo. Ojalá y los indígenas de la vía Quito-Medellín no se les vayan a unir a esta protesta. No se extrañe, porque es que si no les han pagado a los maestros, debe ser generalizado, no creo que paguen por vía. Si no les han pagado a los de Isabel, de pronto tampoco a los de acá, entonces, no se extrañe que se sumen ahí y hagan más presión aislándonos. Sí. 729, Álvaro, nos vamos a un corte. Ya regresamos. Siempre lo hemos querido así, en nuestra cultura acompañar y acompañar, en un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decidete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, Alcalde. Vacunarte de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, Alcalde. Antropédicos del Pacífico, somos instrumentos de Dios. Atención, en Quibdó y para todo el Chocó y Colombia, la dermatología al más alto nivel, donde puedes recibir tratamientos en melasmas, alopecia, arrugas, flacidez, vitíligo, acné, celulitis, estrías, manchas y cualquier otra patología de la piel. La especialista Nadia Lozano Mosquera les ofrece tecnología de última generación con equipos cable, fotoláser, nanoport y terapia FAN. Los espera en su consultorio en la calle 27, número 672, barrio César Conto. Y se pueden comunicar al celular 312-286-1318 para agendar su cita. Y no olvide, lo trataremos como nuestro paciente favorito. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó. Por los egresados, por el ser, el saber y el saber hacer. Por la calidad y dignidad de nuestra UTECHE. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior. Por los egresados. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior. Por los egresados. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos. O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. ¡Cierre el calor! ¡Cierre el calor! Siempre lo hemos querido así. En nuestra cultura acompañar y acompañar. En un velorio. En una celebración. En un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento. Marchamos unidos para exigir al gobierno. Unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien. Pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses. Decídete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, Alcalde.